A prepararse Partir Por fuera Linda, Primavera en el primer lugar Segundo Chapa Leufú, tercero por el centro Alfabeto, esta corta distancia Alfabeto en el primer lugar, segundo Tenfé Tercero Chapa Leufú por fuera En el cuarto lugar queda Linda, Primavera, quinto el campanario, sexto Prindam, en el séptimo Gran Sureño Octavo Parnata, último Favorable Nieta Al girar la última curva, Alfabeto mantiene Un cuerpo de ventaja, segundo Chapa Leufú Tercero por los pueblos a medio cuerpo Tenfé, en el cuarto lugar Linda, Primavera, quinto es Prindam Al entrar a tierra derecha, sexto el campanario Este pasa al cuarto lugar, quinto Linda, primera, sexto Parnata Van a enfrentar los últimos 300 Alfabeto aumenta su ventaja, dos cuerpos, segundo Tenfé Tercero Chapa Leufú, cuarto el campanario Por el centro de la pista, van a enfrentar Los últimos 200 metros Alfabeto aumenta su ventaja a tres cuerpos Segundo lugar Chapa Leufú, tercero Tenfé Cuarto el campanario, este pasa al tercer lugar Alfabeto mantiene tres cuerpos de ventaja Y gana Alfabeto, segundo Chapa Leufú El tercero lo fina favorable Nieta con el campanario Quinto Parnata, sexto Tenfé Séptimo Gran Sureño Últimos dos lugares Linda, Primavera y Sprintan